hola amigos pablo de vuelta con otro vídeo estamos muy cerca del aparcamiento del lago arcina de hecho el lago arcina está detrás nuestro en el parque natural picos de europa donde estamos a punto de empezar una ruta que es la que nos lleva hasta la vega de ario y tiene el código pr pnp 04 así que allá vamos ah 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 bueno amigos pues acerca de la ruta empieza en el parking del lago arcina y termina en vaga de ario después de recorrer una distancia de unos 7.6 kilómetros es una ruta linea lo cual quiere decir que tendremos que doblar la distancia hasta llegar otra vez al coche en todo caso es constante subida con un desnivel de 610 metros pero es una ruta preciosa como muchas de las que hay en los picos de europa así que vamos a disfrutarla juntos dumb 1 que 2 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acabamos de pasar la majada de las bovias que veis ahí detrás mío y 200 metros después está esta que es la primera fuente de las tres que veremos a lo largo de esta ruta. Este es un momento excelente para parar y coger agua para el resto del camino. ¡Gracias! Música Eso que veis ahí es el inicio de la cuesta de las Revaglas que es la parte más empineada de la ruta. La encontramos en el kilómetro 3.7. Ahora la subida se empina un poco pero bueno llevándolo con Zamba se puede hacer. Ok, venga vamos allá. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.